Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1, segmento del día lunes, segmento de Patitas Saludables, por eso está el doctor Diego González con nosotros. Doctor, es un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo muy bien? Muy contento estar acá. ¿Mucho trabajo? Sí. Bueno, ya en los últimos días previo a las vacaciones. Sí, estamos ahí preparando. Bueno, el tema de hoy es cuidados ante una cirugía. Es muy importante conocer todo lo que tienen que hacer los propietarios de animales y de mascotas ante una cirugía, o después, mejor dicho, de una cirugía de las mascotitas, que es complicado en algunos casos y tiene sus detalles particulares. Claro, tiene algunos secretitos o cosas básicas que está bueno que sepan, como vos decías, para antes y para después de una cirugía. Hay cirugías muy sencillas, como pueden ser castraciones, se hacen muchas en los quirófanos móviles, en algunos casos la gente no sabe cómo cuidarlos, hasta cosas que para nosotros son naturales, sobre cómo darle la medicación, cómo alzarlos, cuándo le pueden dar de comer. Y bueno, justamente hemos traído algunas cuantas preguntas que nos hacen respecto a esto para que sepan y que puedan tenerlas en cuenta. Bueno, vamos a comenzar entonces con las placas para detallar uno a uno justamente todo lo que tiene que ver. A ver, en el tema de ayuno, ¿cuántas horas debe ser, por ejemplo? Siempre pedimos que vayan en ayunas, ¿por qué? Porque la anestesia y la medicación que se usa antes, la premedicación, puede ocasionarles náuseas y vómitos durante la cirugía. Entonces, un vómito durante la cirugía es algo muy riesgoso porque puede ocasionar una neumonía por aspiración. Generalmente, por ahí en los quirófanos exageran un poquito con los tiempos y les dicen que tiene que estar 12 horas sin comer, y 12 horas es mucho. En los perros con 8 horas sin comer está bien, y con 2 horas sin tomar agua también. Y en los gatos se puede pedir menos, hasta 4 horas sin comer y 2 horas sin tomar agua. Sobre todo si son animales cachorros, ya sea perras o gatitas, que son las que más se castran, con 2 horas es suficiente porque con ese tiempo ya el estómago se vacía. Es importante el ayuno, pero no hace falta que sean 12 horas sin tomar agua, sobre todo con este calor que se deshidrata muy fácilmente. El animal lo necesita sí o sí. Claro, porque tengamos en cuenta que si le pedimos 12 horas de ayuno y después va a estar 12 horas sin tomar agua, normalmente es muchísimo tiempo. Claro, claro. Con 8 horas en una perra o en un perro, ante una cirugía está bien. En los animales, en las mascotas, ¿la broncoaspiración es riesgosa? Sí, sí, lo mismo que en una persona. Sí, sí, sí. Se da casos de animalitos. Y por ahí nos damos cuenta, parte de la premedicación como efecto secundario, por lo menos lo que usamos nosotros, ocasiona el vómito. Y la idea es justamente que ese vómito limpia el estómago en caso de que hayan comido algo y darnos cuenta. Si vemos que vomita mucho, directamente no hacemos la cirugía. ¿Y tarda en despertarse cuánto aproximadamente? Y depende del tipo de anestesia que se use, del tipo de cirugía. En algunas cirugías que son más largas o que necesitan más analgesia y más anestesia, pueden demorar 2 o 3 horas, en algunas un poco más. A ver, en salir de la anestesia, de la parte más riesgosa, pueden demorar 1 hora. En estar más despiertos, 4 o 5 horas, eso dependiendo del tipo de cirugía que sea. ¿Siempre son anestesias totales? No, en algunos casos es anestesia local. Parcial, local. Claro, o epidural, por ejemplo, también se puede hacer. Pero igual para hacer un epidural en una perra, por ejemplo, en un perro hay que sedarlos porque tiene que estar quieto. O sea, depende del caso, ¿se lo duerme completamente o no? Exactamente. Bien. Sí, generalmente en las castraciones se hacen anestesia general. General. Sí. Bien, seguimos entonces con el tema de las plaquitas. Bueno, esto también nos preguntan, me adelanto, si necesita pasar la noche en la veterinaria después de la cirugía. Generalmente no, si hablamos de una castración, generalmente no. Por ejemplo, hacemos la cirugía en la mañana, la controlamos en el transcurso del día y en la tarde ya le damos de alta. ¿El control en la veterinaria cuántas horas son? Por ejemplo, nosotros hacemos la cirugía a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde ya le damos de alta. Ya le ponen bien. Exactamente, sí, está todo bien. En el caso de los machos, por ejemplo, los gatos o los perros que se recuperan más rápido porque es una cirugía que no necesita entrar a la cavidad abdominal, sino que es más superficial, a las 3 horas ya se pueden ir a la casa. Perfecto. Siempre y cuando estén bien despiertos, es recomendable que se vayan despiertos a la casa, despiertos caminando. ¿Y se habla de pasar la noche en la veterinaria cuando la cirugía es a la tarde? Claro, si fuese a la tarde, nosotros no lo hacemos habitualmente, pero si excepcionalmente hacemos una cirugía en la tarde, sí se quedan hasta el otro día en la veterinaria. Bien. Pero no necesitan 24 horas de internación. Bueno, ¿y cuando se quedan los animalitos que te dejas un médico de guardia? ¿Cómo es? En el transcurso de la noche los controlamos hasta última hora, en algunos casos excepcionales. Si necesita quedarse alguien, lo hacemos, pero generalmente no es necesario. No es necesario. Sí, generalmente. Porque se quedan como dormidos. Están en jaulitas de contenidos, entonces no suele haber problema. No, no hay problema. Bien. Exacto. Bueno. Otra pregunta que nos suelen hacer. ¿Se pueden quedar solos el primer día? Lo que recomendamos es que no. Porque, a ver, y por ahí programar y organizar con los horarios, muchas veces nos dicen, bueno, por ahí que sea el jueves o el viernes para poderlos controlar el fin de semana. Y está bueno eso, porque no dejarlo solo porque a veces pueden tener náuseas, tener vómitos, se pueden querer tocar los puntos. Pueden suceder algunas cosas que son normales o no tanto. Y, bueno, si no están ahí en esas primeras horas después de la cirugía, bueno, pueden haber inconvenientes. Entonces, lo ideal es que no lo dejen solo en la casa y que lo puedan controlar. ¿Sí? Bueno, el tema que viene es también como para tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo alzarlo? Claro, porque, a ver, si hablamos de una cirugía, de una castración, por ejemplo, en una hembra, donde la incisión, la cicatriz va en el medio del abdomen, entre la cadena mamaria, es una zona que va a doler porque hay que cortar los músculos y después les duele. Entonces, es importante saber cómo alzarlos. Tenemos unas imágenes mostrando cómo alzarlos. Sí, la próxima. Se aplican para una cirugía de abdomen de un macho. Bueno, en la imagen que vemos del perro, en el dibujo, justamente, ponemos un brazo delante de las patitas, de los brazos, perdón, en el pecho, y la otra atrás de las patas. Bien. ¿Sí? Lo que hay que evitar es poner una mano en el abdomen, que es justamente donde estaría la incisión. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay que apretar la panza, no hay que apretar el abdomen, sino que se pone una mano en el pecho y otra detrás de las patas. Y de esa forma se alza. Y de los dos del mismo lado. Los dos brazos van del mismo lado. Bien. ¿Ese es en el caso del perro? Es en el caso del perro. Y en el caso de los gatos es algo parecido. Se pone, se puede poner una mano en el pecho, como figuran las flechas verdes en la imagen, y otra atrás de las patitas. ¿Sí? No como figuran en las imágenes de abajo, con las flechas rojas, no estirarlos de los brazos, no del cuello, ¿sí? Y no del abdomen, porque eso también les va a doler. Claro. Hay que preservar la herida, o sea, tapar la herida. A ver, esa es otra pregunta que también está ahí. Hay que cuidar la zona de la herida en el sentido del dolor. Bueno, porque es un lugar que por más analgésicos que le demos, va a doler. Claro. Entonces, no tocarlos, no hacer presión, porque se van a enojar. Claro. Y los gatos van a tener un arañazo por lo menos. Y los gatos cuando se enojan son complicados. Sí, exactamente. Bueno, pasamos a otra imagen con más preguntas. Lo que vos decías. Entonces, si es necesario tapar la herida. Lo ideal es que no, ¿bien? Porque el aire y el oxígeno ayudan a que cicatrice mejor y a que se pueda controlar. Y aparte porque el vendaje, como vamos a ver también en algunos casos, les puede molestar y a veces me ha pasado de ver como que se obsesionan más con tocarse la herida. Entonces, lo recomendable es que no, pero hay excepciones. La pregunta es, ¿cómo se debe curar? Bueno, lo que recomendamos es curar con solución fisiológica, que es el suero, solución salina, para mantenerla limpia, echándole a chorritos para que lave y secando con una gasa. Eso no arde, ¿no? No, no arde, justamente. Porque el alcohol, el agua oxigenada arden. Hay algunos animalitos que son alérgicos a la iodopovidona, que es el desinfectante marrón. No vamos a decir la marca, pero es muy común. Bueno, ese desinfectante a algunos les provoca alergia. Bien. Entonces, se van a ver que le aparecen algunas ampollitas en la piel o se irrita. Entonces, por eso no lo recomendamos siempre. ¿El rojo, el conocido como metiolata, eso es bueno? También puede pasar lo mismo, que les provoque alergia. Así que no, lo mejor es la solución fisiológica, ¿sí? Sacar las costritas despacito, no tironear, pero sí mantenerlo limpio. Y la cantidad de veces, dos veces al día por lo menos, y si salen a hacer sus necesidades y se ensucian, bueno, cuando entran les volvemos a limpiar. Bien, 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 bien. A ver, hay preguntas, ¿faja o collar isabelino? El collar isabelino, para los que no lo saben, son estos que tienen en el cuello, el perrito de la imagen o los gatos. Los gatos a veces se estresan mucho con el collar isabelino, pero en algunas oportunidades no nos queda otra opción. Entonces, bueno, se pueden usar. ¿Eso es para qué? Eso es para que no se toquen con la boca, para que no se pasen la lengua en la herida. ¿Por qué? Porque esto es un mito que en algún momento lo hablamos, que el mito dice que la saliva del perro cura las heridas. Y no, todo lo contrario, la saliva del perro tiene muchísimas bacterias que contaminan la herida y provocan infecciones más graves. Por eso es que las mordeduras son tan graves también. Bien. Entonces, hay que evitar que se pase en la lengua, que se lama en la herida, ¿sí? Tiene que estar seca, no tiene que tener humedad, ni humedad de la boca. Entonces, bueno, la función del collar isabelino es justamente esto, evitar que se pase en la lengua por las heridas. Así como también hay otro tipo de collar que tiene la misma función, ya lo vamos a ver en otra imagen, que la idea es que no lleguen a lamerse la herida, ¿sí? Bien. En los gatos existe ese collar, hay algunos que son más transparentes para que se estrese un poco menos, o que son más blandos también, porque al ser rígidos se llevan un poco todo por delante, sobre todo las patas de las sillas, de las mellas, y se asustan. Pero bueno, son los primeros días, cuatro o cinco días al menos, para que no se estén tocando la herida. Que son los más importantes como para tener cuidado. Sí, sí. Los cuatro o cinco primeros días. Exactamente, sí, que es cuando se pueden abrir los puntos. ¿Y por qué es justamente importante cuidar la herida? ¿Es común que se abran los puntos? No, no es común, gracias a Dios, pero puede pasar. Bien. Y ante eso, ¿qué tiene que hacer la gente rápidamente al veterinario? Acudir a la veterinaria para que lo podamos controlar. No hay una solución casera. No, no, en realidad. O sea, que la gente pueda hacer desde la casa. Y es que primero tenemos que saber nosotros, los veterinarios, cómo está esa herida. Y nosotros les decimos qué pueden hacer. A veces nos mandan una foto por WhatsApp, me muestran cómo está la herida, y le digo, traelo o no, quédate tranquilo que está todo bien. Ah, bien, perfecto. Pero bueno, el collar evita que se saquen los puntos, porque, bueno, se los pueden sacar, porque para ellos es algo extraño. Eso también depende del temperamento de cada animalito. Algunos son más tranquilos, otros son un poco más inquietos y se tocan los puntos. Los machos de los perros generalmente también se suelen tocar los puntos de la herida, entonces siempre recomendamos collar y savelino. Las perras no tanto y las gatas tampoco, pero bueno, puede pasar. Bueno, en la próxima placa vamos a tener otros métodos de cuidado. Claro. Esos cuellitos que tienen los gatitos arriba. Sí, tienen la función del collar y savelino, son un poco más simpáticos. ¿Qué son, inflables? No, están rellenos con un material esponjoso, pero también existen inflables, también vienen inflables, son como un pequeño salvavidas. Esos están hechos de forma casera. Claro. Sí, y por eso se les pone algo también livianito, como una goma espuma o un relleno de los peluches, para que no les moleste tanto, pero la función es que no lleguen a tocarse la herida. Lo que se ve en la otra imagen del gatito es una faja, acá se ve atrás mío, cómo hacerlo, es con un lienzo, hasta se puede hacer con una media, en YouTube hay varios tutoriales. Qué bonita la foto de abajo del gatito. Sí, muy simpático. De cómo hacerlo para que no se toquen los puntos. Bueno, esos son cuando la herida está en el medio de la panza, que es donde normalmente se hace en las hembras, en perras y gatas se hace así. A veces también, bueno, los quirófanos las hacen por el flanco, por el costado, que también es otra opción, ahí lo que hacen es sacar los ovarios, pero también servirían estas fajas y también servirían el collar de Isabel. Bueno, me parece que esto de las fajas es lo más efectivo, por lo que veo, ¿no? En realidad a mí no me gusta tanto. ¿No? No. Sé que es una opción, la tengo que mostrar, pero no me gusta tanto porque se sienten raros, se quedan duros, se sienten incómodos, con el collar un poco también, pero a veces como los puntitos, bueno, son hilitos, les raspa con la faja y también se sienten incómodos. Y les molesta mucho. Y molesta también. Pero bueno, son opciones y las cuento. El punto es, los puntos, ¿son reabsorbentes? Depende. Eso hay que preguntarle. Nosotros, los que hacemos no son reabsorbibles, ¿por qué? Porque la reabsorción demora un mes en suceder. Y difícilmente les dure una sutura un mes porque ellos mismos se la sacan. Lo hacemos con material que es nylon monofilamento que se llama, que lo sacamos a los 10 días, que es cuando ya se cicatrizó. Y de paso, a mí me sirve como excusa para controlarlos, porque si no, a veces pasa que no vuelven más porque está todo bien. Pero a mí me gusta controlarlos. Entonces, hacemos puntos que no se reabsoran para poderlos sacar. Perfecto. Hay algunas suturas especiales, eso bueno, cada veterinario o en los quirófanos también les van a explicar, que pueden llegar a usarse material reabsorbible. Pero generalmente no son reabsorbibles. Bien. Seguimos con la próxima placa. Bueno, estas son recomendaciones, ¿sí? Que tienen que ver con que hagan reposo. ¿Por qué tienen que hacer reposo? Porque los puntos, no solo tiene puntos afuera como los que hemos visto normalmente, sino que también tienen puntos en lo que es la pared abdominal. Y si esos puntos se abren por dar un salto o por andar corriendo, se puede generar una hernia. ¿Sí? Que es algo más grave y que va a requerir otra cirugía. Entonces, la forma de que esto no suceda es que se queden quietos. Nada de saltar a las sillas, a las camas, a los sillones, ni escaleras. Pueden salir a pasear a la calle, a dar una vueltita o a hacer sus necesidades. Ellos mismos se van a limitar. Bueno, ¿y cómo hacer para que un animalito haga reposo? Bueno, generalmente con las perras ellas mismas se limitan. Porque, bueno, al molestarle la herida no anda saltando tanto. Con los gatos, las gatas, es un poco más difícil. Porque lo hacen por naturaleza. Pero, bueno, lo que yo les explico a veces es tratar de limitarles el acceso, por ejemplo, a la cama. O a las habitaciones, si sabemos que van a subir a las camas. O a los sillones, ponerles una silla de enfrente. Sí, lo que pasa es que el gato, por ejemplo, de porción, anda buscando la altura. Y se sube a donde sea. Sí, sí. Pero, bueno, por lo menos los primeros días es aconsejable. Y que no se vaya por los techos, sobre todo en el caso de los gatos. Claro. Porque, bueno, ahí pueden pasar más cosas todavía. Y los saltos son más largos todavía. Y, bueno, es más peligroso y más posible que se pueda, más probable que se puedan llegar a salir los puntos. Bien. A ver, después de la cirugía. Bueno, ¿vómitos por anestesia? Claro. Puede pasar que tengan uno o dos vómitos por la anestesia. Es un efecto secundario normal. Pero no que estén vomitando más de dos veces. Permanentemente. Y dos o tres días. ¿Y esto qué puede ser? Es un efecto secundario de la anestesia. Está bien, pero que vomite permanentemente. Puede generar otro problema. Y, en realidad, va a generar que no se puedan hidratar. O sea, al vomitar no van a poder absorber líquidos, no van a poder tomar líquidos y se deshidratan. Perfecto. Y eso es muy grave, sobre todo ahora con el calor, como estamos hablando del golpe de calor. Bien. Entonces, en caso de que tengan más de un vómito, consultar en la veterinaria. Y lo otro también, que por ahí, como te decía, para nosotros a veces es algo muy fácil o básico, pero es importante explicar cómo dar la medicación. Porque esta mañana me pasó con una señora que decía que le ponía la pastilla dentro del plato de alimento balanceado y el perro, ella creía que se lo tomaba, pero la pastilla quedaba debajo de los granitos. Entonces, no. La forma de dar la medicación es o directamente en la boca, abriendo la boca y metiéndole la pastilla, que por ahí no es lo más recomendable porque a ningún perro le gusta y termina, las primeras veces lo toleran y después ya cuando nos escuchan abrir el blister del medicamento salen corriendo. En cambio, de la otra forma que es más amigable es darles con comida, pero por ejemplo, adentro un pedacito de queso, de carne, de jamón, de salchicha, va la pastilla y es más, les va a encantar. Y me pasa que hay clientes que me dicen, ya sabe la hora que le toca la pastilla, viene y me lo pide porque sabe que le toca con el pedacito de jamón o con la comida. Entonces, hay que buscar la forma de hacerlo más amigable, más fácil y que no le caiga mal, porque aparte la pastilla del antibiótico con el estómago vacío muchas veces les cae mal y les da vómito y gastritis. Entonces, siempre con comida, pero no adentro del plato de alimentos, sino que con comida creamos la boca. Generalmente, cuando se le da con otro alimento, les gusta. Sí, porque a veces ni se enteran que se... Cuando se le da solo, no. Y no, porque es gusto a remedio, es como cuando le damos remedio a los chicos... El carado a los niños. Exacto, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, bueno, a los niños les damos con helado, pero bueno, sería una alternativa. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, estos son algunos consejitos como te contaba. No me acuerdo si queda otra plaquita. Sí, sí, quedan algunas placas, sí. Queda una más. A veces nos preguntan, lo podemos hablar en otro programa más extenso, pero ¿cuáles son los efectos secundarios de la castración que pueden suceder? Bueno, yo estoy a favor de la castración, más allá de estos efectos secundarios que no son tan frecuentes y que no aparecen siempre. Y que se pueden llegar a manejar. Uno es la incontinencia urinaria, como dice ahí. La incontinencia urinaria se puede dar muchas veces, o mejor dicho, se da cuando aparece en perras de razas grandes, generalmente. Sí, de talla grande. No es muy frecuente. Yo lo he visto muy pocas veces, pero está descripto y se sabe que puede suceder. Bien. Esto significa que las perras se orinan y no se dan cuenta. El otro efecto secundario que sí es más común, pero se puede manejar, es el hecho de que suben de peso, sobre todo las perras. Bien. Es común por una cuestión hormonal y metabólica. Desaparecen las hormonas, se ponen más tranquilos, ¿sí? Entonces, al tener menos actividad, queman menos grasa y cambian sus requerimientos. Pero bueno, esto se puede manejar restringiendo un poco la comida, buscando alimentación que sea de bajas calorías, ¿sí? Porque, bueno, en caso de los gatos van a salir mucho menos, entonces van a quemar menos energía y, por ende, van a tener más tendencia a engordar. Por eso se puede manejar, se los puede hacer pasear más, a los perros sacarlos a pasear más. Y de esa forma se puede controlar ese efecto secundario que es más frecuente, ¿sí? ¿Necesitan alimentación especial? Bueno, sí, justamente. Alimentación que sea, lo ideal es que sea restringida en calorías. No le pasa a todos los perros que engordan. Hay un porcentaje que no y, en ese caso, bueno, la idea es que nos consulten a los veterinarios tiempo después de la castración. Si van viendo que el animalito va ganando peso, bueno, se reduce la cantidad, se busca un alimento especial que sea bajo en calorías. Se puede indicar sacarlos a pasear al menos una vez al día, durante media hora, que eso es recomendable para todos como actividad física. La vida normal del animal después de los 10 días de operado, más o menos. Sí, sí. Más o menos. Exactamente. Bien. De poder salir a caminar más y eso, sí. Eso en caso de una castración. A ver, hay cirugías que necesitan más tiempo de reposo. Hemos hablado en general de una castración que es la cirugía más común. Pero hay otras cirugías más complicadas que pueden necesitar más tiempo de reposo. Y eso es otro que nos preguntan también si les cambia el carácter. En realidad el carácter no les va a cambiar. Sí, ni tampoco el temperamento. A veces indicamos, por ejemplo, castrar a los machos cuando hay problemas en la casa porque la testosterona, que es la hormona que tienen los machos, le genera cierta agresividad. Y ayuda a evitar esos problemas de peleas por la agresividad. Pero bueno, no les va a cambiar el carácter. No van a ser menos cuidadores, como nos preguntan a veces. O también creen que las perras se van a volver más agresivas por castrarlas. Y todo lo contrario. O sea, en realidad... ¿Se vuelven más caseros? Se vuelven más tranquilos, sí. En general son más tranquilos, pero no les cambia la personalidad. Eso es algo que mucha gente cree. Con los gatos lo que logramos es que dejen de querer salir tanto por una cuestión de conducta sexual. En los casos de los machos buscar gatas. Pero sí pueden querer salir por una cuestión de territorio. Entonces no crean que de golpe va a dejar de salir. Algunos gatitos dejan de salir mucho y se vuelven muchísimo más caseros. Y otros quieren volver a salir. También depende de cómo hayan estado acostumbrados hasta antes de la castración. Bien. Sí, también depende de la edad. Pero bueno, se tiene la idea, se tiene esa vaga idea de la gente de que una vez que el animal es castrado, no sale. Se vuelve a caser. Es como que es automático. Y no es tan así. No, no es tan así. No es tan así. No es tan así. Como te digo, no les cambia la personalidad. Lo que pasa es que la gente apunta, además de evitar justamente que la gata quede preñada o que el animal quede preñado, apunta a que no se vaya, a que no se escape. Sí, a ver. Es lo primero que indicamos que castrarlos para que quieran salir menos. ¿Bien? Claro. Pero, y es la idea. Porque es el primer motivo por el cual quieren salir. Sí, en el caso de los machos, a buscar gatas, pero también a cuidar el territorio. Claro. Entonces, bueno, sí, se indica castrarlos siempre. En el caso de los machos, para evitar que sigan habiendo más gatitos. Y en el caso de los perros también, más perritos. Para las perras, para que no se reproduzcan. ¿Se hacen menos cazadores? No. ¿No influyen en nada? No, porque el instinto de caza justamente es algo instintivo que lo traen por naturaleza por una cuestión de supervivencia. Así que van a querer seguir cazando. También existe ese mito de que las gatas son más cazadoras porque supuestamente le tienen que llevar comida a los gatitos. No, cazan por supervivencia, por querer comer. Bien. Lo pueden, todas las personas que vivan hasta en un departamento que con un gato que tiene comida todo el tiempo van a ver que les gusta jugar. Y muchos juegan con el puntero láser. Y lo hacen por instinto, por una cuestión de juego y de cacería. Bien. Es parte del juego. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber dónde hay un centro gratuito para llevar a mi gato a castrar. Gracias. A ver, hay varios lugares. En realidad deberían preguntarle, deberíamos saber en qué departamento están. Porque en algunos departamentos hay quirófanos gratuitos. El medio ambiente tiene un quirófano donde pueden ir. En la municipalidad capital hay un quirófano en la calle Pedro Echau y Rawson. Bueno, en Rivadavia también está, en Chimbas, en Rawson. Entonces, bueno, deberíamos saber de qué departamento hay. ¿Todo estos lugares gratuitos depende del gobierno? Sí. ¿Del Ministerio de Salud, digamos? Sí. Bien. Bueno, doctor, ¿por qué donde hay gatos no hay ratas? Bueno, justamente. A ver, hay ratas, pero muchas menos. La orina de los gatos ya de por sí, el gato es el predador natural de las ratas. Entonces las ratas saben que donde hay gatos no deberían estar porque son presa fácil justamente de los gatos. Bien. Así que, bueno, justamente por eso. O sea que el olor, digamos, a la orina, las espanta a las ratas. Sí, en cierta forma sí. Bueno. Entonces que vivo orinando el perro para que no haya ratas. Y el gato, en realidad ya el olor natural los espanta en cierta forma. Claro. Así que justamente nos han pedido. Bueno, la gente, más allá de que hoy, evidentemente les debe gustar la gata, les deben gustar los gatos, etcétera, etcétera, también tiene esa vaga idea de que tiene gatos para que no haya ratas. Sí, sí, es un control natural de plagas. En realidad no está mal. Es parte del control natural. Está bien. Tal vez no las controle al 100%, pero sí es una buena forma de comenzar a controlar las ratas en caso de que tengan. Está bien, está bien. Bueno, sigamos. Hola doctor, ¿los perros necesitan tomar vitaminas luego de la cirugía? Soy Antonia de Rivadavia. No, a ver, salvo... Antonia. Bueno, saludos para Antonia, gracias por las preguntas. Salvo una situación especial de que tenga alguna patología en particular, de que esté anémico, por ejemplo, o desnutrido, no necesitarían tomar vitaminas. Generalmente después de una cirugía lo que damos son antibióticos para que la herida no se contamine, y analgésicos y antiinflamatorios porque van a tener dolor. Bien. Sí. Pero vitaminas no, salvo que tenga alguna patología concurrente que lo requiera. Bueno, ¿en qué circunstancia tienen que dar la vitamina? Por ejemplo, si están anémicos, si han perdido sangre después de un accidente y les damos más que nada hierro, aparte de vitaminas del complejo B, eso va hablando de después de una cirugía. Es más, hay cirugías que antes de hacerlas, si están anémicos, hay que hacer alguna transfusión para que tengan el nivel de glóbulo rojo necesario para que aporten oxígeno y que se pueda hacer la cirugía. Bien. Pero generalmente después de una cirugía no damos vitaminas. ¿Y cuando el gatito, el animal necesita una transfusión, de dónde se saca ese sangre? ¿De otro gatito o de otro perrito? Sí. Eso le podemos contar en alguna oportunidad. Sí, los perros también tienen grupos y factores. Sí. En realidad no necesitamos saberlo para hacer la transfusión porque ellos no nacen con anticuerpos, como si nosotros, nosotros si somos un grupo factor, tenemos anticuerpos contra los otros, generalmente. Exactamente. Pero por ejemplo, cuando vos necesitás urgente una transfusión para un anémito, ¿dónde pedís? ¿Hay un centro? No, no hay un banco de sangre acá en San Juan. Exacto, eso te iba a preguntar. Le pedimos al dueño, le asesoramos al dueño de la mascota sobre qué condiciones tiene que tener el donante para que busquemos un donante. Si bien nosotros, por ejemplo, tenemos algunos pacientes que sabemos que sus dueños están dispuestos a que su perro done sangre, por ejemplo, el perro donante tiene que ser un perro de tamaño grande, de más de 30 kilos, de no más de 10 años, sano. Bien. Ese es el perro ideal para que done sangre. Bueno, a veces pasa que justamente estos donantes que tenemos ya han donado hace poco y no le podemos pedir, entonces hay que buscar por otro lado. Bien, bien, bien. En los gatos es más difícil porque los gatos sí necesitamos saber el grupo y el factor. Ajá. Entonces, encontrar un donante compatible se hace más complicado. Se hace complicado. Sí. Debería haber un centro de... Y bueno, sí. ¿Hay provincias que los tienen? Sí, en Mendoza hay un banco de sangre, es privado. ¿El banco de sangre es privado? Sí, hay un banco de sangre privado. Bueno, deberíamos tener acá también, sí, nos solucionaría mucho las cosas. Bien. Muy bien. ¿A partir de qué edad, doctor, se pueden castrar los gatos? Lo que recomendamos es, en realidad más que nada, cuando llegan a los 2 kilos. Hay una tendencia nueva que está en castrar a partir de los 3 meses. Sí, se sabe que se puede castrar a partir de los 3 meses. Bien. Generalmente recomendamos que lleguen a los 5 meses, actualmente, es lo que hacemos. Bien. Pero bueno, a partir de los... ¿Y esto por qué? Los 5 meses, el tema de los 5 meses, ¿por qué? Porque están más fuertes, más... Sí, tiene que ver con una cuestión de desarrollo. Cuando son chiquititos la anestesia es un poco más complicada, entonces hay que tener la tecnología para poderlo hacer. Bien. Ya cuando pasados los 5 meses es un poco más segura la anestesia, es menos complicada la cirugía. Bien. Pero bueno, generalmente creo que en los quirófanos gratuitos piden que tengan por lo menos 6 meses. Bien. Doctor, ¿dónde se pueden dar los gatos que los dejan en la vía pública? No hay un lugar para dar los gatos. Bueno, ya hemos hablado de este tema. Sí. Esto es una responsabilidad ciudadana. O sea, dejar un animal, ya sea gato o perro, en la vía pública es lamentable, por no decir otra cosa. Sí, es una falta de irresponsabilidad, en realidad, y una falta de empatía total. Claro, claro. Pero de todas maneras, a ver, lo más recomendable no es llevarlo a una veterinaria, es tratar de ubicarle hogar o casa a través de las redes sociales. Claro, lo que nosotros hacemos cuando nos preguntan es que nos manden las fotos por WhatsApp o a través de alguna de las redes y nosotros las difundimos con el número de teléfono de quien los tiene. Porque a veces, muchas veces nos quieren dejar los animalitos a nosotros, nosotros como todas las veterinarias, lo que tenemos es internación y en la internación tenemos animalitos enfermos que pueden contagiar a los que estén en adopción. Y lamentablemente no hay refugios que los contengan. Entonces lo que les pedimos es que los tengan en tránsito hasta que, bueno, a través de la difusión podamos encontrarles casa. Justamente, bueno, acá tenemos a uno de los que está en adopción. Si quieren pueden mandarnos fotos cuando tengan animalitos en adopción y los podemos difundir. ¿Este es el gatito de la semana pasada? Este es el gatito que todavía le estamos buscando casa. Bien. Y es muy bonito el gatito, amigo. Es muy lindo, es muy inteligente. Tiene ojos verdes. Es muy bonito el gatito. Sí, está vacunado, castrado, esparasitado, pueden comunicarse al teléfono que figura ahí en pantalla o a través de las redes sociales con nosotros mismos y, bueno, lo que buscamos es que tenga una casa donde esté cerrado, justamente, esto es parte de buscar una adopción responsable, que sea un lugar donde el gatito esté seguro, donde no se vaya a ir, donde no haya perros que lo vayan a atacar. ¿En este momento lo tenés vos en la veterinaria? En este momento sí está en la veterinaria. Es bonito. Y habíamos tenido una imagen que pasaron de los gatitos hace ratito, si lo podemos volver a ver, de Boris y Gala, son pacientes de la veterinaria, les mandamos saludos, son de David, que es un amigo, que es como un productor que me ayudó con el programa de hoy. Mirá vos. Y, bueno, Boris y Gala son cachorros todavía, Boris tiene más o menos seis meses, ya está castrado, Gala todavía no, tiene dos meses y medio. Son gatitos muy bonitos, están muy bien cuidados. Sí, están súper cuidados, así que le mandamos un saludo a David y a Boris y a Gala, que nos están viendo. Y, bueno, los invitamos a mandarnos fotos de sus mascotas para mandar los saludos. Fotos de las mascotas, ya saben, al WhatsApp de nosotros o al WhatsApp de la veterinaria, como quieran, para pasarlo, o sea, en nombre de la familia también, quién es el papá, la mamá, si tienen gatitos o gatitas, o los cuidadores, en definitiva, sería muy bueno para darle difusión y agradecerle particularmente a todos los amigos televidentes que nos ven toda la semana. Sí, que nos ven, que nos mandan saludos, que nos mandan preguntas, porque estas preguntas son preguntas que nos hacen habitualmente. Exactamente. Así que, bueno, les mandamos saludos a todos los que se están comunicando. Bueno, muy bien, doctor, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, muchas gracias. A vos, Raúl. Muy bien, el segmento del doctor Diego González, cómo cuidar bien a las mascotas y detalles que uno debe saber, obviamente, si tiene mascota, no perros y gatos. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.